Varane no va a jugar Varane no va a jugar Ha dado positivo en COVID-19 Pues nada, oye Que también no juegue Courtois Que no juegue Benzema Y no nos presentamos Vaya mala noticia, la verdad que estaba yéndome para el pueblo Me acaba de boicotear O sea, esta noticia me acaba de boicotear Todo lo que tenía ya programado para el día de hoy Está grabada la previa Está grabada la simulación de FIFA 21 Y todo esto contando de que Varane iba a estar Es que que mala suerte, macho Que mala suerte Que mala suerte de todo esto, tío Supongo que va a jugar Va a jugar militao Va a jugar militao Que recuerda militao con el City También Varane con el City tela Que baja, tío Vaya baja Vaya baja, tío Es alucinante, tío Espero que ya no Ahora imagínate Que con el paso de las horas Pues Varane haya contagiado también a otro jugador O lo que sea, imagínate Es increíble, tío Es increíble, tío Vaya última noticia Vídeo muy express Vídeo muy express Para que estéis al tanto, señoras y señores De la última noticia En breves Tendréis las reacciones A la jornada 29 de Liga Después tendremos la previa del partido Y luego tendremos el partido simulado Esta noche 9 menos 5 de la noche ahora española Insisto Partido en directo Lo vamos a narrar Ya con lo que tenemos Da igual Vamos con todo, tío Vamos con todo Con lo que hay Vamos a por ello, tío Y luego ya la crónica Veremos si estoy alegre Estoy enfadado Si me voy a dormir calentito O en frío Ya veremos Pero bueno Os quería comentar la noticia Varane Última hora Es baja por positivo En COVID-19 Maldito COVID de los cojones Maldito COVID de los cojones Ya, tío Está inflando No solamente en el tema deportivo Sino ya en todo el mundo, macho No hace más que tocar las pelotas Vete ya Pesado Vete ya Ya llevamos un año contigo Ya hemos cumplido el aniversario Vete ya Que eres un pesado Tío, COVID asqueroso De verdad Eres un pesado, tío Muy pesado Muy asqueroso, tío De verdad te lo digo, eh En fin Lo dicho Militao, Nacho, Mendy Tal vez sean los tres centrales O tal vez Si juegan con una 4-3-3 Con Militao Militao, Nacho Y Mendy, Lucas Vázquez Por los laterales Los laterales Tenéis una alineación probable En la previa Contando con Varane Pero claro Pues hay que cambiar a Varane Por Militao Es así de sencillo A ver, sinceramente Dentro de lo bueno Dentro de lo malo Me refiero Si podemos coger algo bueno Es que No ha sido Courtois Imaginaos que por ejemplo El COVID-19 La ha pillado con Courtois Y que juega Lunin Eso ya sería así Eso ya sería Devastador Yo ya os digo Vale, ok Nos vamos de cuartos Pero bueno Se separan Dices Coño, es una gran puta Es una gran baja Pero bueno Militao lo hizo bien El último partido que jugó Así que vamos a confiar en él Y nada Que sea lo que Dios quiera Para esta Para lo que queda Mucho Para lo que queda Seguidme en redes sociales Insisto JKC Live Instagram y Twitter Suscribíos al canal Porque se vienen cosas muy tochas Y nos vemos Nos vemos después Vale, un saludo Y acá en los comentarios Dejadme Lo que opináis De la noticia Chao